Una flor que interesa es sufrir hacia su aroma y es sufrir hacia su aroma De una flor lo que interesa es sufrir hacia su aroma De una flor lo que interesa es sufrir hacia su aroma Mi pasión fuerte y no cesa pues tu mirada aprisiona Te miro contra la estreza como una blanca paloma Eres la frágil Hortensia del campo una bella flor y del campo una bella flor Eres la frágil Hortensia del campo una bella flor y del campo una bella flor Eres la frágil Hortensia aquí estoy a tu presencia Pa' demostrarte mi amor y pa' demostrarte mi amor A un clima de presidencia Que me inspiran bellas cosas Eres hermosa experencia Que me inspiran bellas cosas Que me inspiran bellas cosas Eres hermosa experiencia Eres hermosa experiencia, que me inspira bellas cosas, que me inspira bellas cosas, que eres hermosa experiencia, desde esto yo por tu ausencia, no me consuelo a las rosas, no me consuelo a las rosas, porque yo quiero herencia. ¡Gracias!